La paz es importante, independiente del apellido que le coloquen. Nos tocó ir a asesinar a mi padre 4 de abril de 1960. La historia no cambia, sino nombres y momentos en la historia. En estos nuevos conflictos también el asesinato del padre de mi primera hija, que me quedó dos meses. Y ahora en el conflicto reciente de guerrillas y paramilitares, pues la desaparición de mi hija, de mi hermano, el asesinato de mi hijo, y un furgo de familia y amigos que perdieron la vida ahí. Empezamos con una paz estable y duradera, paz con legalidad. Hoy tiene el apellido de paz total. Lo importante es que se construya una paz, pero nos falta, y ojalá que sea el último apellido que le coloquemos y que sea el real, porque lo sentimos así las víctimas, y es la paz política, porque este desastre nos lo están armando. Son los políticos que no se han podido poner de acuerdo para la toma de decisiones que nos permitan tener ese país que nos merecemos, pues es tan rico que en 200 y más años no lo han podido quebrar. Entonces que nos permitan reconstruirlo para las nuevas generaciones, que es nuestro gran empeño, independiente del apellido que le quieran colocar.